Bien chicos, buenos días, hoy día vamos a aprender una clase muy importante y bien bonita, vamos a aprender lo que son las emociones, pero recordar el primero es mantener siempre su sitio donde ustedes trabajan bien limpios, también lavarse las manos 20 minutos con agua y con tantas colomitas, ya chicos. Entonces vamos a empezar hoy día nuestra clase muy bonita, nuestra clase se llama, como les dije, las emociones, tenemos que olvidarse siempre, como les digo a ustedes, el valor amor, muy bien chicos, vamos a empezar, ¿qué son las emociones con ustedes chicos? Miran ustedes, las emociones, las emociones son las cosas que las personas sentimos, son sentimientos, como qué decir, tristeza, alegría, emoción, cólera, ira, son las emociones. ¿Cómo nos sentimos las personas? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos llevan emociones? A veces cuando mamá nos grita o nos da un castigo, ¿qué hacemos? Lloramos, cuando pega, ¿qué hacemos? Lloramos. Aquí vemos en nuestro pizarra, vemos unas caritas, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Aquí vemos una carita de un niño cuando está llorando, cuando está llorando, ¿cuándo quiere llorar? Pero su mamá le pega, o su mamá le tritea, sus emociones, su pan crisis que se puede agarrar. Tenemos aquí một, que está medio, ¡ah! de costa, con cólera, muy bien. Acá vemos un niño, ¡eh! ¡tanto! Dice que cuando nos vamos así, o dices, me ves que payaso, nos grimos tanto, que sí se nos toca en nuestras papas. muy bien chicos, entonces vemos acá, acá vemos un niño también con rap, a veces cuando mamá nos quiere comprar un muñeco, un juguete, estamos con cólera, porque nosotros queríamos que mi mamá nos compre, pero no nos quiere comprar, muy bien chicos, tenemos aquí también uno más importante, cuando estoy asustado, a veces cuando vemos una película de tarot, nos asustamos, entonces vemos lo que vemos, estamos un niño asustadito, nos sentimos asustados, por eso, las emociones las tenemos todas las personas, no quiere decir que solamente lo grande, cuando yo estoy triste, cuando fallece alguien, cuando una persona fallece, como lo ponemos triste, entonces tenemos sentimientos, y eso se llama sentimientos, porque nosotros tenemos mucho lo que son los sentimientos, o sea chicos, entonces, hoy día nos aprendemos una clase muy bonita que se llama, ¿qué dices? las emociones, son los sentimientos que sienten las personas, durante una acción, todo lo que nosotros sentimos chicos, entonces aquí veo, con la edición así, caritas de emociones, de enojado, de alegre, de triste, de contento, de amargo, de llorar, tenemos muchas caritas de emociones que nosotros tenemos, ahora chicos, entonces, como ya hemos trabajado una clase muy bonita que se llama, las emociones, vamos a cantar una canción bien bonita, me he aprendido yo, he buscado una canción bien bonita, que dice las emociones, dice, ¿Qué te estás pasando caritas de emociones, que te estás pasando caritas de menta, que te estás pasando caritas contenta, es que me trajeron pastillas de menta, es porque me trajeron pastillas de menta, que te pasa casicas, caritas enfadadas, que te pasa caritas enfadadas, es que me trajeron, es que me trajeron, es porque no me trajeron pastillas de menta, que te estás pasando caritas, con miedo, que te estás pasando caritas, con miedo, es que no me gustan los rayos y los truenos, ¿Qué te está pasando carita triste? Es que he perdido a mi gata Teresita, es que he perdido a mi gata Teresita. ¿Qué te está pasando carita cansada? ¿Qué te está pasando carita cansada? Es que tengo sueño, no me voy a la cama Es porque tengo sueño, me voy a mi cama Muy bien chicos, entonces como he perdido a mi gata Teresita, hemos perdido lo que son las emociones. Entonces espero que les haya gustado esta clase. Nos vamos a ver en la próxima clase a trabajar con otro tema más, lo que es el curso que estamos trabajando de cívica. Recuerden, es el curso de cívica. Muy bien chicos, hasta la próxima, solamente les queda decir muchas bendiciones, tanto para ustedes como para su familia. Chao chicos.